Hola, hola amigos, familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy es nuestro segundo día que salgo a rodar acá en la ciudad de Washington. Y, espérenme, déjenme ubicar aquí porque voy de salida. Está hablando el Google. Es que traigo una rutita puesta porque voy a buscar una subida que me dice mi hermana que está bastante buena. Que es para hacer repeticiones. Entonces, bueno, pues vamos a entrenar un ratito por allá. Recuerden que nos estamos preparando para una rodadita hacia Chilpancingo, allá en México. Y, posteriormente, pues ya la gran rodada hacia Acapulco. Así que quiero aprovechar que traje la bici, pues, para estar entrenando y conociendo esta bella ciudad. Vámonos, vamos a esta subidita que es parte de un lugar que se llama Rock Creek Park. Algo así. Sí, pero bueno, vamos para allá. Venga. Ya está saliendo el solecito, qué bueno. Bueno, había amanecido muy nublado. Incluso me estaba aguantando a salir porque... Dije, muy probablemente vaya a llover. Ayer llovió. Entonces, bueno, no quería arriesgarme, pero, ¿no? Afortunadamente el clima está... Aunque hace frío, está saliendo el solecito y está bastante bien. Aquí vamos. Ya hay bastante movimiento, ¿ah? Son las 7.58 de la mañana. Pues sí, ya es la hora de escuelas y oficinas. Hoy es martes. Martes, martes. Justamente nos queda una semanita más por aquí. Vámonos. En la señal de alto, da vuelta a la izquierda por Woodley Road, Northwest. Vamos a hacer un ojo a la catedral. Vamos a dar una vuelta aquí a la izquierda, pero... Vamos a llevar un ojito aquí a la catedral, amigos. Wow, miren qué bonita se ve. ¡Muy linda, muy linda! se va poniendo más bonito todavía cada vez que sale el sol pero bueno, vamos a continuar nuestro camino la National Cathedral señor amable, gracias en 900 metros da vuelta a la izquierda por Cathedral Avenue Northwest 900 metros da vuelta a la izquierda pues sí, bueno, al parecer es para acá y entiendo que vamos a estar subiendo esto mismo que estamos bajando pero nosotros vamos a agarrar el sendero de aquí para no estar abajo de la banqueta mira, Rock Creek y Potomac Parkway espero que se vea ahí sigue la ruta ya llegué Google gracias sigue la ruta no, ya llegué muchas gracias que no quiero coño muy bien pues vamos a darle amigos esperamos que valga la pena vamos a bajar y luego subimos vamos a dar el río que bonito no me quiero parar porque traigo bicis atrás de mí entonces bueno a ver si en un ratito lo puedo grabar está muy bello to your left to your left lo que hay que decir aquí amigos to your left es un trailer muy lindo le acabo de cambiar llantas a mi bici estamos estrenando llantas le puse unas 28 traía unas 32 y pues quise pasarme a unas 28 a ver qué tal y pues le empecé a rodar aquí en Washington que hasta el momento se sienten bien si hay como cintas ciertas eh diferencias ahora en la en la sensación al rodar pero pero bien bueno principalmente en las vibraciones pero no muy bien mira voy a parar aquí aquí puedo parar porque eso vale la pena miren nada más que bonito amigos acá a la izquierda hay un cementerio yo creo que vamos a pasar ahorita por ahí ahora el de aquí de noche es estar medio tétrico lindo bien amigos vamos a continuar vámonos esto fue una paradita en el río continuamos el trailer yo creo que vamos a seguir pero La izquierda Derecha Bueno, me volví a desviar un poquito A ver a dónde nos lleva este senderito Que si nos perdemos no pasa nada Ponemos el Google Pero aparte es una de las mejores maneras de conocer la verdad Yo creo que aquí empieza entonces ya Miren qué monta calle Los carriles De la bicicleta Bien Bien marcaditos Bueno, vámonos Retorno Vámonos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para entrenar y disfrutar. ¡Suscríbete al canal! 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 gracias por acompañarme si les interesa conocerla yo creo que les voy a dejar el link a mi Strava aquí en la parte inferior del video en los comentarios para aquellos que quieran echarle un ojito si es que tienen chance de andar por acá vale la pena un lugar precioso para conocer en bici un abrazo para todos buenas rutas amigos Chau